Vean nomás, bolas de pedorras, vean. Llegó el momento que Doña Gua va a pinche jugar a la comidita. Esto que tengo aquí son berenjenas, así yo las conozco, no sé cómo las conocen ustedes, en English es eggplants, ok. Entonces, les voy a enseñar cómo yo me las preparo y quedan deliciosas. Estas las vas a ocupar después, en el procesito más adelante, meterlas al pinche horno. Pero antes de meterla al horno, tienen que cocinarlas antes. Entonces, les voy a enseñar paso por paso en este pinche videito, vean nomás. Ay, no sean más pinche pensadas. No sé cuál. Me recuerda al pinche pelón. Ok, pues vamos a hacer back to business. Ok, entonces, les voy a enseñar paso por paso. Van a ocupar las berenjenas. Ya tengo el horno precalentado a 350 grados. Van a ocupar carne molida de res. Van a ocupar queso rallado. Van a ocupar cebolla. Jitomate. Este es chile campana o chile morrón o bell pepper en inglés, del color que ustedes quieran. Hay rojo, amarillo, verde y naranja. El que ustedes quieran, el color que ustedes encuentren, no pasa nada. Y aquí tengo cilantro. Y aquí dije que tenía agua, no les había dicho. Pues si ya no, ya les dije. Ok. Y van a ocupar sal. Van a ocupar paprika. Y van a ocupar black pepper y aceite de oliva que ya casi no tengo. Entonces, back to business. Lo primero que voy a hacer, vean, es esto. Aquí tengo una pinche cazuela con aceite. Poquito aceite. Y le voy a echar la cebolla. También le voy a echar el ajo. Bien picadito. Ok. Voy a zancochar poquito. Nomás poquito, ¿no? Muy cocinada. Ok. Listo, vean. No tiene que quede muy cocinada. Nomás zancochadita. Ahora lo que voy a hacer, le voy a pinche zampar la carne. Ok. Deja incorporar. Y ahorita regreso. Espérenme. Listo, vean. Ya incorpore todo. Entonces, ahorita lo que voy a esperar, nada más. Que cambie poquito de color. Que se vea más este... Cafecito el color. Que no tenga así el colorcito rosita. Y ahorita seguimos. Listo, vean. Nomás que cambie de color. No tiene que dejar que se dore. Ok. Nada más que cambie de color. Ahora le voy a echar... Este es el chile campana o chile morrón. No sé cómo ustedes lo conozcan. Voy a echar lo que ustedes quieran. El color que ustedes quieran. También le voy a echar el pinche jitomate. Y voy a incorporar. Oh, bien chido. Ok. Voy a incorporar. Le voy a echar poquita pimienta negra. También le voy a echar paprika. Ok. Poquita paprika. Ahí está con esta. La paprika no pica nada. Nada, nada, nada. Pica nada, nada. Es para darle nomás saborcito y colorcito. Y ustedes le van a poner la sal al gusto. Ok. Entonces le voy a echar. Y ya después voy a checar si le falta más. Ok. Acuérdense que no sazonamos la carne. Ok. Voy a incorporar. Y ahí le voy a dejar un ratito. Que se consuma un poquito el juguito. Y se cocine los vegetales. Ok. En lo que se está cocinando mi carne. Voy a trabajar con las berenjenas. Entonces lo que voy a hacer. Vean. Le voy a un ejemplo. Y voy a cortarlas despuesita sola yo todas. Ok. Entonces van a cortarla a la mitad. Así. Que le salga de cada lado. Tres. ¿Cómo se dice? Tres. Tres. Tiras. Tres de cada lado. Ok. Encina nomás. Tres de cada lado. Vean. Vean. Traten de hacerlas a la misma medida cuando la corten en medio. Para que le salgan más o menos igual. Porque esta me salió más delgadita que la otra. Pero está bien. No me van a pinche salir rodando. Fla y porreo su. Entonces así voy a hacer con esta. Y ahorita regreso. Listo. Pues la carne ya está. ¿Eh? Vean nomás como quedó. Bien cocinadita. ¿A poco no se les antoja? Bien jugosita. Vean. ¡Wow! Es un pinche jugo. Pues vean. Así quedan mis berenjenas. Vean como se ven de adentro. Vean. Que chulita. Entonces lo que voy a hacer. Las voy a preparar. ¿Eh? Les voy a poner aceite de oliva. Híjole. Casi ya no tengo. Si ustedes no tienen aceite de oliva. Le pueden poner. ¿Cómo se llama? Mantequilla. Entonces voy a usar mi pinche dedo. Pues ni modo. No tengo esa chingaderita esa para. ¿Cómo se llama? El cepillito. Hijo de su pinche madre. Entonces. Así van a hacer con todo. Le van a poner. Este. Pimienta. Pimienta. Vean nomás. Y sal. No mucha sal. Porque. Ya la carne le pusimos. Y va a llevar el queso. Acuérdense. Así hacen con todas. Miren. Con todas hacen lo mismo. Hija de su madre. Casi no tiene. Igual le ponen sal. También este. Pimienta y sal. No hubo necesidad de detallele con el pinche dedo. Chingue su madre el diablo. Chingue su madre el diablo. Que se acabe. Ok. Salecita. Y pimentilla. Ok. Entonces. Vean lo que voy a hacer. Con el siguiente paso. Voy a trabajar en esto. Vean right now. Aquí en mi comal. Las voy a como a sellar por los dos lados. Como a zancocharlas. No muy cocinadas. Nada más zancochaditas. Por los dos lados. Ok. Por los dos lados. Ya las voy a voltear. Y así voy a hacer. Con todas. Las que. Rebané. Ok. Entonces. Ahorita les enseño. El siguiente. Paso. Ok. Uy. Giii. Listo. Ya está. Vean. Las puse en una charola. Con. Papel de cera. Y acá tengo. La otra mitad. Ok. Entonces. Lo que voy a hacer rapidín. Din. Eh. Le voy a poner. La carnita. Vean. A todas. Déjenmela poner. Déjenle poner. A regreso. Ok. Vean. Ya le puse carne a todas. Traten de poner. La que está abajo. La que está. Si me ven. Ok. Para que arriba le quede la bonita. Entonces. Ahora lo que voy a hacer. Le voy a poner queso a todas. Queso rallado a todas. Déjenme poner. A regreso. Listo. Vean. Le puse queso a todo. Arriba le voy a poner. La segunda capa. Vean. Voy a tratar de acomodarlas. Para que se vean del mismo tamaño. Ahorita regreso. Oh. Giii. Pues ahí quedaron. Y arriba le pueden volver a echar queso. Si quieren. Vean. Y arriba le van a poner. El cilantro. Si no tienen cilantro. Le pueden poner perejil. Y listo. Va a ir al pinche horno. A 350 grados. Por unos 10 minutos. Vean. Lo voy a meter al horno. El reina. Ahí está. Ahí lo voy a dejar. Por unos 10 minutos. Y hasta regreso. Wow. Listo. Vean. Pues ya están. Bien. Pinches cocinetas. Vean como está. El quesito. Bien derretido. Lo voy a sacar a reina. Oh. Giii. Vean. Pues ya las saqué. Aquí las tengo afuera. Del pinche horno. Este junk. Se mira bien pinche slapping. Like for real. Me voy a servir una a la reina. Para que vean como se ven. Oh. Vean como se ve. La voy a partir de medio. Para que. Pinches se den un pinche toque. Bien. No tienen que dejarla. Mucho tiempo. En el horno. Porque. Si no. Se les va. A deshidratar. Bien rápido. Y. Se le va a quedar bien aguada. Vean. Vean nomás. Como se ve de adentro. La neta del planeta. Esto es un pinche majari. Espero. Que se animen. A pinche preparar. Vean. 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 Bien chingona quedó. Mmm. Está en su punto. Y saben que la pinche berenjena. Es un vegetal diurético. Mmm. Mmm. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien.